A lo oscuro y sin discípulo olvidando la pena me pillé Ahora hace lo que quiere cuando quiere y si no quiere serás otro que se jode Y también cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro y sin discípulo olvidando la pena me pillé Me dijo que te acaban de dejar, que el bobo a que te engañó Ella no creció en el amor, que la suerte viva que yo no sé Pero la noche está pa' le quitarnos, trochos pa' modarnos Pero yo también quiero vacilar, para toda tu amiga que yo la voy a poner a fumar Ya me acabo, cuando acabo sin para ayer, porque tal eso es que ella estaba en moda Por eso no se enamorará